Derek Anthony Redmond es un ex atleta británico. Durante su carrera registró el récord de los 400 metros en Gran Bretaña, ganó la medalla de oro en 4 por 400 en el Mundial Europeo y esta es la carrera a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Era uno de los favoritos para ganar la medalla de oro en los 400 metros, tenía el tiempo necesario y en las semifinales el momento cuando un problema en el tendón de Aquiles lo deja en el piso, arrodillado, inmóvil pero solo por segundos. Enseguida los médicos y el equipo que trabajaba en la pista, nada ni nadie ese día iba a evitar que su carrera en los Juegos de Barcelona terminara. Se levantó con un mensaje mucho más profundo sobre superación, sobre movimiento, sobre generar hacia adelante y contra uno mismo y no contra el rival. Su padre saltó a la pista del estadio para acompañar a su hijo en los últimos metros, en la última vuelta que se completó recibió después una gran ovación de toda la tribuna. La lesión lo dejó afuera del atletismo de alta competencia pero sin antes dejar un mensaje para el deporte, para el entrenamiento, para la superación de uno mismo y no con los demás, sin necesidades de demostrar, como se hace ahora habitualmente, todo hacia afuera.